Para Deportes Cubano USA en Marte, unos días después de la pelea de Gamboa, antes de comenzar a hablar de Rans Bartelémi, me gustaría saber tu opinión de cómo comenzó el verano de los cubanos este pasado 28 de junio en Omaha. Estamos seguros que tú pudiste ver la pelea de Gamboa versus Terrence Crawford en tu opinión como bolsador profesional. ¿Cómo viste esa pelea? No, ya como todos sabemos, fue una derrota que dejó sabor amargo para todos los cubanos, pero hay que resaltar lo bueno que Gamboa, hasta aún perdiendo, vende show y creo que esto no es nada, es lo que tiene que sacar en esta pelea, la experiencia de las cosas que le faltaron para vencer a Terrence Crawford porque creo que Gamboa demostró que tenía para vencerlo, pero bueno, por ciertas cosas que aún desconozco yo y mucha gente que desconocemos, él cambió su plan táctico que llevaba en los primeros 4 rounds pero nada. Tú eres de la misma opinión que la mayoría de los expertos que vieron en la pelea y mencionaron en la prensa que los primeros 4 rounds le pertenecieron a Gamboa. Fácil, 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 de hecho lo hizo lucir como un principiante que no sabía cómo entrarle a Gamboa, cuando entraba a Gamboa hizo su bolseo de entradas y salidas rápidas, como él bien sabe hacer, pero bueno, después el quinto cambió todo y ahí fue donde aprovechó el campeón la ventaja y que es un hombre mucho más grande que en el pesaje entró mucho más pesado y entonces creo que esos factores a medida que fue avanzando la pelea le dieron la victoria. Como bolseador profesional, Ranz, ¿qué tú piensas de un bolseador que lo tumba más de 4 veces en la misma pelea y se levanta y sigue caminando hacia delante? No, no, Gamboa, de hecho en esta pelea él siempre lo ha dejado bien claro, Gamboa tú no te puedes guiar porque lo tires, Gamboa es de los que tú tires y se levanta más sabroso todavía y va para arriba el problema, como decimos nosotros. Por eso es que mucha gente dice no, que Gamboa ya no, eso es normal en Gamboa, Gamboa en muchas ocasiones anteriores le ha caído y se ha levantado y ha remontado la caída y ha noqueado a sus oponentes. ¿Regresa a Gamboa el cuadrión? Sí, 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 a él le queda mucho y lo que sucede conviene, mucha gente ahora cree que ya Gamboa ha bajado, pero no, 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 ahora van muchos que no querían darle el paso al frente a pelear con él, van a querer llamarlo pensando que van a correr con la misma suerte que corrió Kraft. Bueno, para Deportes Cubanos de USA, Ransberg Telemí desde Las Vegas. Muchísimas gracias campeón. Estamos aquí, dale.